Buenas como están sean más que bienvenidas a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a hacer un maquillaje y nada eso yo bueno lo único que tengo es las cejas hechas hechas por mí no lo que hice fue acá tengo mis maquillajes en estos tarritos y esto se manchó con un delineador bueno que estos son mis maquillajes les voy a mostrar para hacerme la ceja lo que hago es utilizar no sé si se escuchó pero pasó una moto con todo es utilizar este gel de todo moda es el de cejas transparente pero bueno se van suciando a medida que los vas usando tengo unas rojeras lo que hago es peinarme con este gel esperar que se seque y pasar con una brochita chiquita que es esta la que uso ven que es chiquita me la paso no sé dónde está acá está con esto ven que es esto es delineador en cómo se dice delineador en crema no sé pero yo me pinto con esto pongo un poquito así y me voy pintando las cejas de a poquito para que queden bien negras miren me estoy dejando crecer un poco el flequillo para cortarmelo bien parejito después con la maquinita de cortar pelo me corto yo porque ahí queda bien bien derechito hoy me hice un baño de crema de paso les cuento me quedo el pelo re lindo con escala el baño de crema que yo les había mostrado así que bastante lindo miren cómo me puse porque el micrófono cuando esté más cerca a este tipo de micrófono se escucha mejor si no no se escucha muy bien está lloviznando ahora mismo estoy esperando que se largue con todo y sería ideal bueno yo me voy a atar mi pelo para que no moleste y no sé si ponérmela la vincha la uso más cuando me hago me hago limpiezas en la cara que cuando me maquillo no sé por qué pero vamos a usarla mejor no para algo está ahí está qué tal lápame sin flequillo queda bien o no queda bien o no bueno lo que voy a hacer ahora es empezar tapando la parte de las ojeras ahí se ve mejor por dónde empiezo tengo este corrector de abom que es en barrita es súper claro tapa un montón me olvidé de traer el espejo o lo hago de acá nomás miren lo que es soy una chica que tiene muy marcada las ojeras tipo estas rayitas así y pecas las tengo desde chicas como que nací para tener ojeras digo yo yo me pongo así como va tapo las imperfecciones y todo eso este es un lunar nuevo y lo que hago siempre dicen que bueno no sé si es así o no hay que dejar un rato ahí vi que una chica hacía eso que decía que era bueno hacer eso y dónde está acá 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 yo soy tu romántica tu bandolera con este voy a ir difuminando el corrector porque con este porque el corrector este es muy como les puedo decir es como muy muy duro o sea muy 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 no es ligero no es ligero como para que yo agarre y diga yo me voy a difuminarlo con la esponjita no no o sea si no con esto mejor bueno de paso les cuento como estuve estos días estuve mal o sea estuve muy mal con problemas de salud haciéndome estudios por algo venía muy cansada venía con muchos sueños y tuve problemas de salud el cual ahora ya estoy bien o sea estoy mejor no estuve con también con mucho malestar de estómago estos días muchísimos mucho malestar de estómago ven y estuve yendo al médico como no sé como 5 veces habré ido pero encima soy una persona que se deprime enseguida o sea me pongo triste enseguida y nada digo por qué tengo que estar yendo al médico no quiero ir al médico no quiero hacer hacerme estudios no quiero esto no quiero lo otro ya no quiero pero o sea es necesario no hacerlo así que fui me hice los estudios y nada y nada tengo un pequeño quister en la parte de los ovarios pero es muy chiquito me dijeron y nada ahí andamos estoy tomando mucho té de manzanilla ya me siento inflamada tengo demasiado hinchada la panza demasiado hinchada eh demasiado te las muestro o se mueren ahora y bueno ahora un poco mejor hoy era un día en que dije no me voy a deprimir no me voy a tirar a la cama extraño filmar dije yo extraño filmar los extrañaba y todo eso entonces dije yo tengo que hacer un video no puedo tengo cosas que hacer o sea no puedo tirarme a la cama a deprimirme o a estar triste y todo eso me voy a poner esta que es de pink 21 que es tipo más oscura amarillita para esta parte porque tampoco voy a quedar súper pálida ese corrector que me puse de abón es muy blanco o sea demasiado un poco en la frente total tengo flequillo y total me tengo que sacar el maquillaje para irme a dormir porque es de noche y saben que mañana seguramente vaya a visitar a mi abuela cosa que me va a hacer bien porque me voy a despejar de todo lo que me estuvo pasando o sea pero estuve con la gente que que me quiere que me acompañó al médico al hospital y bueno ahora si utilizo la esponjita ahora no la mojé pero me gusta mojarla también siento que queda mejor lo que es el maquillaje así que bueno a mí me gusta cuando alguien se maquilla y se hace un maquillaje que que se vea el cambio o sea que se note en la cara la diferencia de wow te hiciste algo que lindo maquillaje una cosa así no cuando alguien se maquilla y sigue teniendo la misma cara los mismos labios es como no tiene que cambiar la cara hay personas que se maquillan y como que no cambian mucho viste yo creo que cuando me maquillo cambio ustedes que dicen cuando me maquillo soy como otra persona verdad siento que está muy seca la esponja me gusta mojarla ven lo que me puse yo es nada o sea me pongo poco de corrector de base no me pongo mucho porque si me pongo mucho obvio taparía todas las imperfecciones pero mucho más ahora no eso lo hago cuando no sé tengo un cumple o es de noche o sea cuando uno sale de noche o algo así como que se maquilla hace más cargado el maquillaje pero igual nada queda lindo bueno ahora lo que voy a hacer es con este pincel que es así me voy a a dibujar la nariz mi paleta que no sé si esta vencida o no pero me la regalaron cuando cumplí 30 o 29 no sé yo la tengo acá y la sigo usando no hay que comprar muchas paletas como digo ni mucho maquillaje porque después se vence y esto no se gastó no se llegó a gastar por completo como para no sé comprarse mucho maquillaje ok ahora sí necesito un espejito porque no voy a poder con la cámara del celu bueno busqué mi espejito así que vamos a utilizar el color marrón el más oscuro el más oscuro se hace así para que no quede polvosa y voy a intentar creo que el pincel tiene que ser más finito pero bueno no importa hacer mi ceja mi ceja mi nariz fina así ven y de acá algo así he visto que lo hacen desde acá o también desde más abajo así ¿no? no? 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 Bueno, ahora voy a utilizar este pincel Que es así ¿Por qué no tengo otro? Y vamos a empezar a Difuminar, ¿no? Bueno, vamos a empezar a difuminar esto Parece que ya dejó de llorar, yo quería dormir con lluvia Mi nariz es medio difícil porque yo acá tengo la forma de un huesito Como que tengo un huesito por ahí Así tenía mi padre Y bueno, nada ¿Ven? Uno difumina así la nariz Y lo que voy a hacer Creo que lo dije mil veces Me tengo que comprar brochitas Hoy estaba viendo justamente una página de Instagram Pero hasta ahora no me convenció una que se vea Súper buena y linda ¿Viste? ¿Viste vos? Todavía no ¿Ven? Uno difumina así la nariz Y lo que voy a hacer Es ponerme un poquito de... Ahora lo que voy a hacer es Pintar sombras Quiero una mirada felina Una mirada rasgada Que se achiquen un poco los ojos que tengo Y nada Eso Vamos a hacerlo Con esta paleta Son las únicas dos paletas que tengo Esta sí Afirmo que esta debe estar vencida Pero bueno No me importa Es lo que tengo Si quieren que me maquille Con maquillaje Que no esté vencido Me lo compran ustedes Porque yo por ahora No puedo No puedo No sé qué Es chiste igual Gente Pero si quieren No es chiste Me tiento No sé cuál usar Lo que uso Son todas estas De acá para allá No uso ninguna Así que ahora Vamos a usar Estas Ya que estamos Lo que se empieza haciendo Voy a utilizar Mi pincel sirenita Que es este Es usar un color De transición Si Así se dice Bueno Vamos a agarrar El verde este Tipo amarillo Parece Pero verde Y vamos a poner En todo El párpado En todo El párpado Voy a agarrar El espejo Mejor En todo El párpado Miren Lo hermoso Que es este color Es precioso 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 Tengo que implementar Más estos colores Para que Uno se Va cambiando La luz de mi aro Parece Por momentos Parece que se Pone más clara Acá ninguna técnica Simplemente Te pones La sombra Ahí Y listo Te pones la sombra Ahí Chicas Les voy a decir Algo de paso Acuérdense De seguirme En mi página De facebook Claro Pasa que ahora Son todas modernas Tienen tiktok Instagram Twitter Todas esas cosas Pero claro Facebook Ya no le dan bola Pero Empiecen a utilizar Facebook Que yo quiero Hacer vivos Vivos Maquillándome Ok Hablando De temas interesantes ¿Por qué no? Así que síganme Voy a dejar Por ahí El facebook Voy a dejar Por ahí Mi instagram Que cada día Me bajan más Los seguidores Como que en un día En instagram Me bajan 5 seguidores No es que tenga Miles Pero Me doy cuenta Cómo me van bajando Pero a full No sé Qué pasa O por qué Baja así los seguidores Bueno Una vez que pusimos eso Vamos a poner El color Más oscuro Y voy a utilizar Esta brochita Que es el color Este No sé cuál es ¿Cuál es? Este Este o este Este El color Un poco oscurito Vamos a utilizar Y vamos a empezar A hacer Una mirada Más rasgada Y andamos Por la parte De abajo Del ojo Así Así Bueno Así No No me gusta Bueno Ahora lo que voy a hacer Es Ponerme dorado No O este Que está Más 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 claro Ponérmelo Tipo Acá arriba Ahí está Me copa Cuando me pongo Ahí Cerca La ceja Algo Clarito Que tenga Un poco De De Brillito Queda lindo Muy bien ¿Saben qué? No sé Si ya cumplí Un año En En Acá en YouTube Me parece que sí Yo lo tenía Anotado Así que me voy a fijar Vieron que tenía razón Cumplí un año En YouTube El 20 de marzo Y está anotado En mi agenda De casi ángeles Miren Lo que yo anoté Dice Mi canal De YouTube Primer video 20 de marzo Del 2002 Con 200 Con 280 Visualizaciones Y 40 Suscriptores Hoy en día Somos 200 Y algo Y yo creí Que cuando cumplió Un año Va a tener ya Mil Suscriptores Pero no ¿Saben por qué? Porque uno se da cuenta Que no es tan fácil Como parece O sea A la gente Le tenés que Agradar O sea Le tienen que agradar Tus videos Tu forma de hablar Todo Para que ellos Se suscriban Y quieran Volver a ver Tu próximo video Y tu próximo video Que el contenido Sea interesante Etcétera Así que miren Como yo había anotado Acá En mi agenda Chula De casi ángeles Que se las voy a mostrar Esta me la dio Mi hermana Así un montón ¿No es hermosa? Es La parte de atrás Es esta Y tiene Re lindas Hojas Así tipo Como el cielo Y dice Casi ángeles Años Que tengo esta agenda Y había anotado Acá eso Así que chicas Feliz año Gracias A las que están Desde el principio Desde el primer video Por ver Por verme Y por acompañarme Cuando yo tenía Mucho miedo De hacer esto Y creí que Nadie Me iba a acompañar Que nadie Me iba a ver Y nada El primer video Que subí Todos me Mucha gente Me apoyó Tuvo un montón De comentarios El primer video Diciéndome que Me felicitaban Y un montón De cosas lindas Así que Estoy feliz Y agradecida Por esto Es difícil Llegar a los mil Suscriptores Pero Yo sé que hay gente Que en tres meses Llegó Conozco gente Que en tres meses Ha llegado a los mil Suscriptores Pero bueno También yo al principio No subía videos Muy seguidos Tenía un celular Con el cual Venía luchando Un montón Por la memoria Que no me alcanzaba Yo cada vez Que tenía que Exportar un video Tenía que borrar Un montón de cosas Desinstalaba Aplicaciones Y así Cada vez Que yo Tenía que exportar Un video Para subirlo O sea Así Hasta que Pude ahorrar Empecé a ahorrar A ahorrar Porque decía Yo quiero subir videos Más seguidos Necesito otro celular Un poco mejor Así que Ahora Grabo desde este celular Que lo amo Lo compré Con mucho esfuerzo Y se ven Muy bien Los videos Aparte Que tengo El aro de luz También Que bueno Al principio No lo tenía Empecé con una lámpara Con un foquito Que saqué Acá de mi espejo Empecé con una lámpara Me la ponía Bien de cerca Le ponía Un foco Blanco Le cambiaba el foco Para que se vea mejor Empecé con los auriculares Blancos Después Pude comprar Pequeñas cositas Pero que acá Hicieron la diferencia Como el micrófono Corbatero Y todo eso Así que estoy Muy agradecida Por poder Y tener La facilidad De agarrar Mi celular El micrófono El aro Y poder grabarles Un video Un video Para ustedes O Grabar vlog Y nada Empecé con muchos Hauls ¿Se acuerdan? Extraño Era once Pero ya voy a volver Dejamos de ir Por un tiempo Porque bueno Pasaron cosas Pero tenemos que volver Así que bueno Nada Gracias Y gracias Por estar acá A las que me siguen Al principio Hace un año ya Mirá vos Empecé el 20 de marzo De 2022 Me parece Una locura Esto que creí Que nunca me iba A animar Le juro Porque soy Lo más tímido Lo más tímido Lo más tímido Que existe En el planeta Aunque no parezca Y aunque ustedes No lo crean Pero Esto también Me ayuda Me ayuda A expresarme Me ayuda A hablar Más A conocer Nuevas palabras A soltarme Así que Está buenísimo Esto Y amo esto Me encanta Y lo quiero seguir haciendo No me traje agua Necesito agua Me voy a poner Esta máscara La boom No sé Qué hora es Pero yo mañana Me tengo que levantar Temprano Para irme a la casa De mi abuela Con mi mamá Y mi hermana Vamos a ir Así que nada Y otra cosa Que les tengo Que contar Que para mí Es un logro mío Porque Yo cuando me propongo Algo Me esfuerzo Por tenerlo Te dejo Las pestañas Super lindas Yo la recomiendo Ya se los dije Me parece Pero igual Hoy me llegó Un pedido Que yo había hecho Que es Un mueblecito Un mueblecito Para mi ropa De invierno Porque La ropa de invierno No la tengo En mi placar Porque mi placar Es chiquito Entonces Yo puse En una bolsa La ropa de invierno Y nada ¿Saben qué? Lo voy a pintar De blanco Eso hoy Me puso Contenta Que llegue El mueblecito Así que Lo quiero pintar Y quiero arreglar Y O sea Quiero Ordenar Con ustedes Mi ropa Ahí Para que lo vean Y que vean Cómo quedan Mi pieza Así que Estoy también Muy agradecida Por poder Haber hecho Esa compra Y por poder Tener El mueblecito Que yo quería Uno siempre Tiene que estar Agradecida Como yo digo De poder Hacer esa compra Tiene que estar Agradecida De que Podés pagar La luz Podés Pagar las boletas Eso ya es Como cuando uno Paga las boletas De luz Y todo eso De la casa Uno tiene que estar Agradecida Siempre Independientemente De que Si viene Mucho Mucha plata O no En la luz Las boletas ¿No? Uno tiene que estar Agradecida De que Las pudiste pagar Y que no tenés Boletas Vencidas Uno tiene que estar Agradecida De eso Yo siempre Lo digo Yo estoy Muy agradecida De poder Haber hecho Esa compra Este es Mi delineador Negro Que me voy a Delinear De negro Ahora abajo Así que Vamos A eso A ver Como Eso que me Pinte Poco Las pestañas Pero no saben Cuando me pinto Más Tipo Me quedan Súper Unas Súper Pestañotas Re lindas Me quedo Cuando me pinto Más Las pestañas Pero bueno Ahora es eso Acá tengo Un delineador ¿Me delineo? Sí Me delineo Me delineo Me delineo Vamos A ver si me sale La mirada felina Empezando Desde abajo Tipo así Esa Va a quedar bien esto Aunque parezca que no Ok Ah ¿Quién tiene pulso Para el delineado? Ah Tiene un pelito el pincel Por eso se me hace que Ahí está Acá arriba Lo único que hago Es ponerme Por la mitad El delineador No lo Pongo mucho para allá Y ahora Me parece que agarré Este que no tiene tanto Pero bueno Ahora este Está medio secol Bueno la verdad Es que no me salieron Como quería Los delineados Justo que hoy Se me ocurre Hacer un video De maquillaje No me sale Maquillarme Como quiero Porque últimamente No ando muy bien Y entonces Como que uno No No se centra Por completo O algo así Así que no quedó Muy bien El delineado Para nada No me gusta Lo hago mejor O sea Si ustedes ven Fotos mías Hasta a veces Parece que lo hago Con regla De lo bien Que lo hago Pero quizás Ustedes del otro lado Es presión Para mí Pero nada Los que Me conocen Y ven Mis fotos Y todo eso Ven que me hago Alto delineado A veces Voy a utilizar Este Iluminador Miren Lo que ilumina Tigo No se ve Ahí bien Y este Vos Vas a hacer Así Te lo vas a poner En la nariz Me encanta Y también Un tip Es cuando Te lo pones Ahí Abajo Del delineador Ahí Queda súper lindo También Te lo puedes Poner Acá Ahora Lo que voy a hacer Es Agarrar Un Labial Que esto Yo lo hago Siempre Un labial Ven Un rojo Este me regaló Mi mejor amiga Y hago esto Así Ven Hago así Y Agarro Una brochita De estas Las agarro De acá Así Y hago esto Hago esto Así Tipo así Ven Me gusta Y así Pero Yo Y ahí Ven Y le da Le da El toque Le da El toque Así Rosita Me encanta También A veces Me pongo Un poco Acá Así Como para Que se afine Esta parte Miren Ah No saben Lo bien Que me está Dejando La piel La espuma De Isadora La vengo Usando Prácticamente Todos los días Ahora cuando me desmaquille También La voy a usar Seguramente Y es buenísima Es buenísima Te deja la piel Súper linda Miren O sea Yo tengo Linda la piel Ahora A lo que la tenía O sea La tengo Linda Es más Como uso Todos los días También Protector solar Eso ayuda Un montón Chicas Con las manchas Con un montón De cosas Y te deja La piel También Súper linda Así que A mí Me encanta Bueno Ahora lo que voy A hacer Es Donde hay Un delineador De labios Ahora Bueno Encontré Un lápiz Para labios También De color Tren De la línea Color Tren De abón Que es la que Suelo encargar yo Así que Me voy a delinear Los labios Así ven Nunca llego A las Comisuras Se dice A las comisuras O comesuras Bueno Nunca llego ahí ¿Por qué? Porque no No traje El El labial De todo modo Que lo tengo En la heladera De la cocina Porque ese día Hacía mucho calor Y se lo quise Guardar ahí Así que Ahora voy a utilizar Este Que también es De color Tren De abón Que es El Rojo Carmin Color Divino Divino Así que Vamos con este Saben que Hace poco Me dijeron Que unos vecinos Vamos a decir Porque si no Los delato Que dicen que Ven mis videos Pero Para burlarse Como que se burlan De mi Hasta me dijeron No hagas más video Porque lo muestran En todos lados Se burlan de vos Lo muestra A sus amigos Lo muestra En todos lados Me habían dicho Miren Lo que es este color Me encanta Me dijeron así Y yo tipo Ya me lo esperaba Ya me lo esperaba Más de ellos O sea Es Obvio Y era muy obvio Que se iban a hablar Y yo sabía Que exponiéndome Ante una cámara En youtube Que es muy visto Que todos ven En tiktok También Porque también estoy ahí Y va a pasar Y a mi Me tiene Sin cuidado O sea No me interesa O sea No me interesa Pero en absoluto O sea No me interesa Es algo que Que es obvio Que iba a pasar O sea No tienen ni que decírmelo Y no deben ser los únicos Porque Así como hay Mucha gente buena Hay mucha gente mala Pero yo voy a seguir haciendo Videos Y me importa Nada Nada me importa Simplemente lo digo Para Contar lo que pusieron a decir No hagas más videos Porque tal Hace esto Y hace que yo sea O sea No me importa Lo que hagan con mis videos O sea No me importa Pero están hablando de mi Así que Se ve que soy Muy importante En sus vidas Que Tienen que verme Siempre que yo suba un video Así que bueno Bueno No me salió mucho Lo que yo quería Que era el delineado Justo Y no me sale Justo Y no me sale Pero Así quedó El maquillaje ¿Qué tal El color de labios La sombra Les gusta Así que seguramente No vamos a desperdiciar Este maquillaje Me voy a sacar Unas fotitos Vayan a seguirme A mi Instagram Porque ahí voy a subir Las fotos Así que Si quieren Ya saben Que me encuentran En todas Esas redes Sociales Que yo siempre Dejo Para ir Yo hablo Diferente Ya cuando me maquillo No sé si lo notaron Pero es algo Que está en mí No sé por qué Es como que Siento que se me va a correr El labial O algo Entonces hablo Así Tengo un quilombo Acá como siempre Deje todos Mis maquillajes Bueno Espero Que no los haya Aburrido Aunque no hable mucho Creo Más que Como me estaban Maquillando Pero bueno Mil gracias Por acompañarme Yo les mando Un beso enorme Y nos estamos Viendo En el próximo See ya Bye 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 ¡Suscríbete!